Y las frutas y verduras producidas por los campesinos de los cinco corregimientos de Medellín abastecerán a los restaurantes escolares de la ciudad. Manuel Gallego nos tiene los detalles. Manuel, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Medellín el 80% del territorio es rural y la idea de la ciudad es sacarle provecho a eso para cultivar algunos productos y que se comercialice no solamente en la ciudad sino también en otras regiones del país en un futuro. Está con nosotros precisamente Esteban Gallego, director del programa de seguridad alimentaria de la ciudad. Director, muy buenas tardes. Bienvenido a Noticias Telemedellín. Y hoy hay una noticia importante. ¿Por qué esos productos de esos campesinos ya comienzan a llegar a los restaurantes escolares de la ciudad? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, claro, mire, esto es una meta que teníamos importante. Hoy estamos dando los primeros pasos. La meta es llegar a comprarles a muchos más, pero hoy ya estamos comercializando 1.8 toneladas de alimentos de campesinos de Santa Elena que antes no tenían dónde comercializar estos productos o que ni siquiera los producían o se perdían. Esto lo hemos logrado a través del programa de alimentación escolar y a través de la contratación donde pusimos unas especificaciones en las cuales el contratista debe comprar al menos 11 toneladas de alimentos de productores campesinos de la ciudad de Medellín. Ya vamos en 1.8, la meta es llegar este año a 11 toneladas y obviamente el año entrante incrementar este consumo de productos de los propios campesinos de nuestra ciudad. ¿Son solamente de Santa Elena o también de los otros corregimientos? En este momento solamente estamos con Santa Elena y Palmitas. La meta es llegar a todos los corregimientos e incluso buscar organizaciones asociadas de la zona urbana porque lo podemos hacer. La generación de excedentes es posible desde las huertas. El año pasado generamos cerca de 150 toneladas de excedentes que representan más o menos ingresos por 250 millones de pesos para alrededor de 100 familias. Entonces esto es desarrollo sostenible y económico para la ciudad y sobre todo para las familias más vulnerables de nuestro municipio. Económicamente, ¿qué representa eso para las familias que ahora no tienen que buscar muchas veces intermediarios para vender sus productos? Total, mire, lo primero, con la sola huerta un campesino ya se está ahorrando entre 70 y 80 mil pesos que es básicamente generación de ingresos y en la segunda fase que es la generación o la comercialización de productos pues hoy los campesinos mejoran su ingreso casi en un 15%, casi en un 15% en cuanto a los ingresos y lo que dijiste, no tienen un intermediario y lo venden directamente al programa de alimentación escolar. Gracias, director, por estar aquí en Noticias Telemedellín. Ahí está entonces una noticia positiva para la ciudad. Ya los campesinos de diferentes corregimientos de la ciudad pues comienzan a poner sus productos en los restaurantes escolares de la ciudad. Por ahora, hasta la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, siempre con voz.